Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo del último superviviente, segundo capítulo ya que llegamos a 30 likes Ya sabéis que si llegamos a 30 likes, yo supongo o veo que os gusta muchísimo, comentasteis muchísimo también A ver, una cosita antes de empezar, espera, voy a poner en start para que no se consuma la comida No tengo comida, no hay animales, únicamente hay enemigos que tampoco están Vale, y yo os vengo a decir, espero que, bueno, me pongáis en los comentarios A ver que os parece si hago una especie de granjita pequeña, una granja pequeña pequeña con spawns de cerdos O sea, por ejemplo, dos cerdos, dos ovejas y dos algo, para que se reproduzcan y tengamos un pequeño rebaño ahí arriba Porque es que si no, o sea, va a ser imposible, a no ser que me alimente a carne de zombie O no sé, no sé cómo voy a subsistir este capítulo, pero bueno, haré lo que pueda, ¿vale? Vamos a buscar zombies, espera, esto suena, vamos a ver si suena, no sé si suena esto Ah, sí, sí, sí que suena así, aunque voy a poner el volumen un poquito más alto No sé dónde tengo el volumen Eh, no, 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 ajustes de vídeo, no, no, vídeo no Ajustes de sonido, 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 no sé dónde está el sonido Vale, da igual, da igual Vale, pues seguimos Lo primero vamos a picar piedra, vamos a picar carbón, vamos a picar hierro, vamos a picar todo lo que veamos por aquí Vale Me habéis enseñado bastante sobre cómo craftear cosas y así Es que la comida ya lo siento, pero es que no tengo ni puñetera idea de cómo funciona la comida A ver, quiero hacerme antorchas para guiar y para que veáis mejor el vídeo vosotros, ¿vale? Simplemente para eso A ver Joder, aquí hay un montón de carbón Qué buena, qué buena Pues nada, ya me diréis lo de... Lo de... Joder Lo de la granja, ¿qué os parece? Ya sé que hacéis un poco trampa, pero es que estoy en un mundo donde no hay animales Y ya sabéis que donde no hay animales es que es... No sé, no había contado con ello, pero es que es un poco suicidio A ver, vale Ya que estamos aquí, mierda, la mesa crafteo tenemos arriba Vale Y... A ver ¡Eh! Y además veis, mira, 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 mira quién es este que os dije antes del capítulo No me acordaba que estaba ahí Vale Es Nathan Drake, para los que no lo conocéis A ver Vamos a poner, creo que es así y así Vale Vamos a dar a tope Ahí Y ahora ya, eso es Vamos aclarando el camino Igual esto me llevo Ven para aquí conmigo Por si lo necesito Así no tengo que hacer otro Si no voy gastando poco a poco y... A ver Ahí tengo agua Vamos a poner aquí Vale Ahí hay un murciélago Vamos bajando poquito a poquito Que no nos matemos porque si no la hemos calado Vale, ahí Perfecto Espera, espera, espera Esto está... Es grande esto Y como me aparezcan creepers por aquí Mierdas Me cago en la leche, puta Un spawn... A ver, a ver, a ver, a ver Muere, muere Mierda, mierda Ostras, es que me va a... Joder, joder Me van a destrozar aquí Me van a destrozar No, no Me vais a matar Cabrones No, 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 no 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 me jodas, tío Empezamos de puta madre, tío Mierda, mierda Y no tengo nada Vamos a la cueva Enseguida Joder, tío Joder ¿Cómo vamos a empezar el capítulo? Dios mío Va y encontramos un spawn, tío De esqueletos Bien, ahora tengo que recuperar todas mis cosas Joder A ver Ahí están todas mis cosas Pero claro, estarán esos cabrones también ¡Ah! 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 ¡Espota! ¡Espota! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hostias! Es que no tengo salida, tío ¡No tengo salida! ¡No tengo salida! Joder, y no tengo equipada la espada ¡No tengo... ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sol! ¡Sol! ¡Joder! ¡Sal! A ver Joder, qué cabrón es, tío ¿Qué es eso? ¡Un esqueleto! ¡Qué cabrón! Vale Vamos a coger el hueso ¡Epa! Ahí, vale Joder, qué cabrón, tío Es que... Buah Qué putada, en serio Y ahora aquí Así Vale Una cosa En el vídeo de ayer Ya sé que es un vídeo que no... No se conoce mucho Eh... Porque... No, no un vídeo que no se conoce Un juego que no se conoce mucho Es a Cloning the Dark Yo... Si fuera a vosotros Le daría una oportunidad Sin más Para verlo el vídeo Y cómo es el juego Porque la verdad Que es un juego Increíble, ¿vale? Es un indie Un juego indie No vais a ver nada de... Pero Minecraft también Es un juego indie, ¿vale? A ver, espera Aquí había un esqueleto Hostia, es un creeper Me ha destrozado todo, tío No me jod... ¡No! 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 Joder Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven ¡No! ¡Hostias! Me ha dejado a media puta vida, tío Joder Y encima falta el otro gilipollas ¡Qué cabrón, tío! ¿Me va a matar? ¿Me va a matar este cabrón también? Buah, buah, buah ¡Uf! 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 Vale, vale, vale A ver, tranquilo Tengo media puta vida Y tengo la mitad de hambre, tío Vaya desastre Joder, joder Vale A ver, a ver Vale, tenemos Telas de araña No hay más enemigos por ahora, ¿no? Vale, es que quiero parar un momento a craftearme cosas Pero es que... A ver, a ver, espera, 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 espera Eh... Un lugar seguro necesito A ver Vale, esto también me dice ese consejo De que tenía que poner agua aquí Las semillas se plantan al... A ver Vale, me dan semillas Y me dan semillas Vale, vamos a plantarlas delante del agua Bueno, aquí como... Si muero de agua, empiezo aquí mismo Vale A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos agua ahí Si cogemos tres de hierro Podemos hacer un cubo Para traer agua a donde queramos Vale Vamos a hacer esto Paso por paso Aquí donde iba a hacer la casa Voy a hacer la plantación Ya que está esto aquí y tal Voy a hacer la plantación De aquí haré un... Una escalera para arriba Y arriba haré mi casa Así nos libramos de enemigos Como nos ha pasado aquí, ¿vale? Y así podemos craftear a gusto y tal Vale Y luego aquí haremos la entrada al túnel Vale Vamos a hacer eso, ¿vale? Poco a poco Porque es que si no Si empezamos rápido aquí a hacer cosas Bien Lo primero Tengo media vida Voy a hacerme una... A ver Un momento, por favor Así Y ahora Con una mesa de crafteo Que está aquí Esto Vale, perfecto Aunque en ese spawn zombie Puede haber cosillas que estarían bien No, es que además no es zombie Es que es esqueleto, tío Es que toca dos cataplines, tío A ver Vamos a poner aquí Y voy a guardar todo aquí A ver Bueno, las antorchas no Evidentemente Esto sí Esto sí Esto sí Sí Sí, sí Ah, mira Si tengo un arco del arquero Vale Esto sí, sí Ah, no Espera, espera Esto de ahí Que guay Vale Así Y en principio Yo creo que ya Vale Ahora esto podemos plantar también Al lado del agua Eso es Vamos a plantarlo por aquí Uno ¡Hostia! ¡Qué tonto soy, chaval! ¡Qué tonto soy! Vale, vale, vale ¡Hostia, chaval! La mayor gilipolle ¡Buah, buah, buah! ¡Hostia, chaval! Me ha matado un cactus, chaval Es que Lo último que me faltaba por ver Ya, ya es Es que si saliesen ahora Eh, unos zombies Que se quemasen Y les diese yo ahí Con la espada Ta, 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 ta A ver Coge ese Vale, aunque sea tengo toda vida ahora Tengo un poquito más tiempo Hasta Bueno Hasta que Que haga ahí Una vida normal aquí Voy a morir Vamos, la de Dios de veces Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Después de que aprenda Todos los trucos de De Minecraft De comida sobre todo De supervivencia Haré un Una serie en extremo Lo prometo Y no voy a morir Hasta, no sé Vale Bien Eh Esto lo voy a ampliar ¿Vale? ¡Hostia, qué pajeos mentales Me estoy haciendo En este capítulo, chaval! Bueno, bueno, bueno A ver Vamos a ampliar esto Ahí Quitamos esto Perfecto Y esto lo voy a ampliar Por lo menos Pero por lo menos Por cierto Eh No sé si queréis Algún capítulo de Me voy a comprar uno Ya sabéis que me voy a comprar Un ordenador nuevo Los que me seguís por Twitter No sé cuándo me llegará Igual me llega con el Splinter Cell Blacklist Que ya lo tenéis en canal Y me llega también Con el Assassin's Creed 4 gratis La tarjeta gráfica La NVIDIA GT Mierda No, la NVIDIA GT Mierda La GTX 770 De 4 gigas Igual me llega con el juego Y bueno Si queréis algún gameplay A ver Esto vamos a cortarlo Primero Espera Este árbol Hostia Hermoso el árbol Dios A ver Vamos a coger Vale A ver Es que Mira Estoy Estoy haciendo unas cosas Fatal O sea Estoy fatal Haciendo las cosas Vamos a ir poco a poco A ver Si queréis que haga La granja Ponerme en los comentarios Vale Por favor Y me libraréis De una buena Es que si no Ya veis que Es que es imposible Y encima Si no encuentro zombies Y encuentro arqueros asquerosos Pues ya me diréis A ver Vale Lo que vamos a hacer es Talar los árboles Y vamos a poner más árboles A ver Tenemos un árbol ahí Un árbol aquí Y otro árbol ahí Luego tenemos De estos Y por último Semillas que tenemos que plantar Las cañas de azúcar ¿Cómo era el crafteo? Cañas de azúcar Ay no me acuerdo Lo he mirado antes Tío Bueno da igual Para el pan Ah si Espera Creo que era así Cogemos cañas de azúcar Y era así creo Ah no Esto es para papel Ah si No Ah si Así se hace azúcar Vale Y las cañas de azúcar Me habéis dicho Que se plantan En Aquí En el sand En la arena Amigo Amigo Muy buena Pues poco a poco Voy aprendiendo Mira A ver Alguno me ha dicho ¿Por qué no miras algún vídeo? Y bueno Mira Bueno ya sé que me lo ha dicho de buena No me lo ha dicho de malas Ya lo sé Pero Yo miro muchísimo Vídeos de Minecraft Pero me fijo mucho Mucho en otras cosas Aparte de Yo estoy aquí dando vueltas Como un tonto Dios mío A ver Así 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 Y así Aquí nos hacemos así Ahora que me acuerde No No Así es una espada Joder tío Estoy espeso hoy eh A ver A ver Vamos a ver ¿Cómo era el Uno más aquí? Ahí Desde que no hacía este craftío Tío Vale Y con esto vamos a cortar Los troncos Hostia Este ha salido grande Este árbol eh Dios mío Ha echado buenas raíces Aquí no Buah Aquí nos van a dar La de Dios Vale Vamos a talar El árbol entero Que nos dé semillas Para más árboles A ver Espera un momento Vamos a Mira aquí tenemos uno más Vamos a subir aquí Uy Ahí Y seguimos talando Vale Lo malo de estos árboles gigantes Es que Para talarlos enteros A ver Ahí Vale Eh Ya siento que los primeros capítulos Están un poco Sosos Es que si me Me decir lo de los cerdos Me O sea Me Me facilitáis Muchísimo las cosas Pero muchísimo Ni os imagináis A ver Joder Joder A ver A ver Vamos a quitar estos Ahí Y vamos a poner más De esto Ahí Y seguimos talando Ahí uno Aquí otro Joder Es que fijaros Hasta donde llega Vale Ahí tenemos otro Aquí otro Aquí tenemos otro Joder La que tenemos montada aquí Ahí tenemos otro Vale No sé si tenemos más por aquí La verdad Mira ya tenemos frutos de árboles Perfecto Aquí tenemos otro Joder Perfecto Perfecto A ver Vamos a ir por aquí Espero que no se me quiten Ramas Vamos a ver si hay más No No parece que haya más ¡Feliz mía! Otro fruto de árbol Perfecto Joder Nos vamos a montar aquí Una isla chaval A ver No parece que haya más troncos Vale Me voy a apartar de aquí Que ya sé lo que va a pasar aquí Y no me va a hacer ni una gracia A ver Uop 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 Parkour ¡Oh! Una mazana Qué bonita Qué bonita que es Bien Así Y ahora ya bajamos de aquí Vale Pues la manzana me la guardo Porque raramente Voy a tener comida aquí A no ser que tenga lo de Lo que ya sabéis Vale Eso dejamos de mientras Que baje Mira aquí tenemos más Ahí ahí Perfecto Mira mira aquí más ¡Uh! Qué bien Qué bien Qué bien Vamos a guardarlo todo aquí Así 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 Ostras Nueve chaval Brotes de roble Increíble Vale Perfecto Vamos a montarnos una buena aquí Ya os digo yo Vosotros no lo veis Pero yo sí A ver Y vale Esto ya que se está jodiendo Así Ahí Mierda Ya se ha roto Y ahí Vale La verdadera aventura Empezará cuando ¡Uh! Cuando tengamos de verdad Materiales Y vayamos a por cosas En serio Diamantes y tal ¡Eh! Te he visto Te has quedado calvo ahí en medio Y ya sabes A ver Vale Perfecto Eh ¿Cuánto llevamos de vídeo ya? Es que a lo tonto ya A ver Joder 16 minutacos de vídeo Tío Mira Voy a recoger los árboles Voy a plantar los pinos de nuevo Y ya dejamos un poco más preparado para Es que este capítulo ha sido O sea Pfff No sé No sé Voy a tener los crafteos bien Eh Bien pensados Vale Para la siguiente Que no me ocurra lo que me ha ocurrido ahora ¡Oh! Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Vale Y... ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah no Ahora con piedra Vamos a coger piedra Y con piedra Me voy a hacer así Y me voy a hacer así Ahí Y ya con esto Pues corto todo ¡Corto todo! ¡Corto todo! ¡Uy! ¡Qué bonito! Vale Vente para acá morena A ver Eso es Vosotros Yo que sé No sé que estáis pensando de esta isla Pero yo ya tengo ya La imagen clara De lo que va a ser mi pueblo En mi ciudad Luego no sé si podremos hacer un spawn De personas así Para que sea un poco Este un poco más vivo No se parezca una isla viva ¿Vale? Vale Pues hemos recogido todo Esto se quitará en breves Y recogeremos todo ¡Ay! Mira las cañas de azúcar ¡Qué bonito! Vale En la siguiente Bueno En el siguiente vídeo Lo que voy a tener claro es No sé Mi fin en el vídeo O sea Voy a ir a buscar tal Voy a... Es que Nos ha pillado los esqueletos de sopetón Y la verdad que me ha jodido bastante Vale Aquí tenemos más Pues nada Ahora lo que vamos a hacer es ¡Ja ja ja! Vais a flipar en colores Dios mío Cuántos brotes Bueno, bueno Aquí voy a montar una buena A ver Empezamos con los brotes Uno No Espera, espera, espera Ahí Vamos a coger tierra Y vamos a poner Aquí por ejemplo Y te pongo un brote aquí Ponemos otro de tierra Por aquí Y te pongo otro brote por aquí Ponemos otro... ¡Oh mío! Otro brote por aquí Y otro Venga Vamos a llenar todo de árboles O sea Va a ser llenada de árboles Y vamos a poner sobre un... Sobre uno de tierra Para que Seamos dónde está A ver Aquí por ejemplo Se puede poner aquí encima Vale Ponemos aquí Eh Aquí uno Y aquí Aquí podemos poner otro Ahí Eh... ¿Qué más? ¡Ah mira! Otro ¡Joder! ¡Qué bien! Aquí podemos poner otro Aquí podemos poner otro Esto no voy a llenar de árboles Aquí vamos a poner otro Aquí vamos a poner otro Eh... Aquí otro Y me parece que tengo más por aquí Pero no voy a poner más Sí, tengo otros nueve más Pero bueno Yo creo que con estos árboles ya Me da... A ver, espera Que te he visto Ja, ja A ver Ahí Y con esto yo creo que ya no... Mira otro brote Eh... Quieto Es que están escondidas ahí Es que este pedazo de árboles ha sido increíble Nos ha dado muchísima madera Muchísima Ya se está haciendo oscuro de nuevo A ver Vale Y con lo que tengo voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Ya para terminar Me diréis ¿Qué coño haces poniendo y quitando? Ya veréis Ya veréis Tranquilos 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 A ver Hacemos así Voy a quitar todo Y... Voy a hacer un... Voy a empezar a hacer la caseta de arriba ¿Vale? Prefiero hacer la caseta de arriba Porque ya se hace oscuro de nuevo A ver Ahí Mira otro Joder Eh... Uh... Me forro, me forro, me forro Así Quitamos todo esto también Sí Y así Y aquí Más o menos Aquí No No sé dónde voy a hacer Mira aquí mismo Mira Aquí Yip 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 Hasta arriba ¿Qué os parece por aquí? ¿Un poco más arriba? Vale Pues mira Aquí mismo Voy a hacerme un... Una plataforma Que luego sin escaleras Vete a saber cómo voy a subir yo Que tengo que aprenderme el crafteo de las escaleras también Es que antes crafteaba todo Pero como ahora ya no hago nada Todo creativo para... Para construir Pues... Ya veis Vale Así Y por último Así Bueno Para que no nos caigamos Ponemos esto Que no me va a caber No me va a caber No Nos falta uno Bueno Para suicidarnos Vale Pues nada Esta va a ser mi casita Está todo en construcción Espero que Que os vaya gustando Que os haya gustado mi islita Ya haremos un poquito más En el siguiente capítulo Este capítulo ha sido un desastre Nos ha matado hasta un cactus Chaval Un cactus nos ha matado Pero bueno Espero que deis a likes Si llegamos a 30 likes Si llegamos a 30 likes En el siguiente capítulo Seguramente irá por hierro y piedra Si seguramente si Para equiparme Con armaduras de hierro Y nada El hambre ya baja Y espero que os haya gustado Pues nada Adios